Repito, muchas gracias a todos por venir, gracias a CELAX por acogernos. Hoy es un día muy especial, la presentación de un libro siempre es un momento muy hermoso, la presentación de un libro supone mucho tiempo atrás, toda la escritura, todo el proceso de edición, de impresión, y ya por fin hoy llega a la gente que es de casi quiera Manuela y a muchos lectores que ya tienen el libro. Bueno, empiezo por presentarme, soy Alicia Bess, la editora de Cuadernos del Laberinto. Me alegra que todo parezca que está en armonía, ya que llevo varios días con pesadillas pensando que voy a perder el avión, o que no llegaba a tiempo, que llegaba a ir a otro sitio, pero ya estoy aquí en Bilbao, voy a estar disfrutando una visita estupenda y estoy muy contenta de poder estar por fin con Manuela. Indicarles que llevo más de 10 años siendo editora y en muy pocos casos, poquísimos, contados con los dedos de la mano, bueno, ¿qué digo? Contados con el número de bellas magos, tampoco, porque me paso, contados con el número de dunas que en este planeta, o sea, un caso, este, he visto que un libro de poesía, hay que precisarlo, porque la poesía no suele ser un tema muy comercial, pero en este caso que un libro de poesía en un mes llegue a su segunda edición. Además, que no se falta... Tengamos en cuenta que para Manuela este es su primer poemario, lo que hace que la acrobacia se convierta en doble portal, sin red y con tirabuzón. Sí, señores, estamos ante una hazaña, estamos ante un pedazo de puerta que ya en sus primeros brotes editoriales ha agasado. Los poemas de Manuela llegaron a la editorial gracias a una amiga común, la Sara, a la que tengo mucho que agradecer, y también quiero indicarles que yo no conocía, hasta hoy, no he conocido a Manuela. Todos ustedes saben de lo encantadora que es, de las hermosas fotos que juegan en las redes sociales, de encima que esté la pregunta y ayuda a la gente, en fin, que ella tiene un carisma, una imagen excepcional, yo la acabo de conocer, pero enseguida se percibe. Sin embargo, yo todo eso no lo sabía cuando leí los poemas en la editorial. Yo solamente me encontré con sus palabras escritas, pero también inmediatamente me enganché a sus poesías y rapidamente le dije que la queríamos en la editorial. Uno se tira como es tira porque vive como vive. Y cuando hablan de Greta, yo estoy en Marte, lo que Manuela nos ofrece es su forma de encargarse con la vida, con los componentes más existencialistas, es decir, con todo aquello que nos forma y que nos va modelando y haciendo comunicos. Por ejemplo, cómo reaccionamos ante el dolor o la culpa. Manuela nos dice sus poemas. Lo más fácil es seguir, ajustarse a la conciencia hasta el punto de olvidar que es uno que constriñe sus pies y sus zapatos. O como también otro tema que trata bastante Manuela son los estadios vitales, la toma de decisiones. Ella nos dice, permíteme que me guía, mientras ambos adoptamos el papel que nos toca y me cuentas al oído que una vez fuimos libres. Manuela también nos habla de temas importantes para las mujeres, como es la igualdad, justamente que ayer fue el día contra la violencia de género. Ella dice, enterese bien, querido primarte, venido a menos, de que una no quiere ser igual que un hombre. También nos habla de amor o de sexo. Era tan fácil hacerme feliz que tuviste que hacerlo difícil. Era tan fácil quedarse mirando que no hiciste otra cosa. Era tan tonta por aquel entonces que la luna era cuadrada y tus ojos amarillos. O de sexo. Perdónen si alguna vez tengo un orgasmo. O todos los que pueda. Maravilloso. Es decir, el universo de la poeta se suscribe a la vida cotidiana, pero el milagro radica en que a pesar de hablar no es de sí misma, el autor se encuentra reflejado e identificado en sus palabras. El espíritu habla de sí mismo, pero realmente habla de todos nosotros. Esto es lo que convierte la literatura en universal. Manuela además no busca la percepción en la estructura, ni busca la rima, ni busca la claridad. Manuela lo que sucede intencionadamente es la emoción. Y como herramienta para conseguirlo utiliza el corazón. Y esto de lectores es lo que convierte el pan en peces y el agua en vino. Sin más, quiero que todos ustedes sepan que cuando hablan de Creta, y yo estoy en Marte, en la editorial de la ley, tiene un subtítulo, que tú no lo sabes, pero nosotros sí que lo usamos, y es cuando un editora con paladar se encontró a una poeta con emoción. Muchas gracias, me ha dado el paso a algo. Igual se me oye ese micro o no. No, voy a tener el micro. Es que parece que me voy a ponerle a cantar. Es tanto fatal, de verdad. Porque me he cantado en el vídeo, pero luego lo veis. Y ahora, ¿qué cuento yo? Si ya lo ha dicho todo. Cuando Manuela me dijo que hiciera el prólogo, lo primero que sentí fue un poco de vértigo, responsabilidad, y luego un enorme placer, sobre todo un enorme placer cuando leí el libro. No voy a permitirme a lo que escribí, más que un poquito, porque creo que es mejor que lo leíais vosotras. Pero yo creo que Manuela es una poeta que, algo que no está muy de moda, es una poeta que escribe tomándose ese tiempo que el día a día no nos deja, que nos comemos, es una poeta que nos invita a ver más allá del inmediato, y es una poeta que sobre todo nos invita a sentir y a soñar. Yo creo que Manuela, y en este libro, cuando hablan de creta, yo soy el mártir, además es muy graciosa, luego me imagino que contará ella el porqué del título. Lo primero que sentí cuando lo leí fue, digamos, liberación. Dije, pero no una liberación cotidiana, sino una liberación profunda, una liberación de decir, vamos a cambiar lo que no nos gusta, vamos a invitarnos a realmente soñar otros mundos posibles, realmente vamos a hacer algo que no solemos hacer en el día a día, que es cerrar los ojos respirando hoy sin pie. Yo creo que ese es el mejor resumen de este libro. Yo creo que voy a acabar, porque hoy es el día de Manuela, con el final del prólogo. Así que antes de empezar a escuchar esta presentación, despojaros del convencionalismo, si dejáos de volver, por el hechizo susurrado a gritos de esa gran poeta, Manuela I. Aprovechar y disfrutar de él. Y ahora me toca ver uno, que dentro de mi cariz, ¿se lo encuentro? Claro, yo tenía que elegir más social de todos. Es lo que me pega. Se titula Ciudad Juárez. Sabían, solo días, que un sueño no se rompe sin antes haber nacido. Entre unas y otras, vigilaban que ninguna muriera en el intento de vivir sin parir sueños. Hasta ahí la tristeza, cuando el mundo abdicaba y las nombraba invisibles, renunciando a su género de lágrimas y sonrisas. Algún día hablarán de lo que todos permitimos. Ve contando ya a tus nietos, que ni tú, ni tu país, ni tu padre, ni tu madre, ni tu raza, ni esa era. Tu vices nunca nada que era. Gracias, Marana. Gracias. Hola. Bueno, antes de nada, muchas gracias por estar aquí a todos. Estoy muy contenta y muy feliz. Gracias, Alicia, por lo que has dicho, y a Ivonne. Soy muy generosa y me encanta. Y, bueno, estoy muy nerviosa, no estoy acostumbrada a estas cosas. Antes de empezar, pues una vez más, estoy muy sorprendida por la cogida que ha tenido el libro. Y muy agradecida, o sea, las gracias a todos los que habéis colaborado en ello. Para mí ha sido una sorpresa. Le agradezco a la editorial Cuadernos del Laberinto la oportunidad que me han dado, porque es algo muy difícil de realmente publicar, sobre todo poesía. Y también agradecida a toda la gente que me va diciendo lo que le ha parecido el libro, ¿no? Después de leérselo y, bueno, que me llegue al corazón lo que me dicen. Me gusta. Creo que los poemas, como ha dicho Ivonne y como ha dicho Alicia, llegan más a la gente porque se mojan bastante. Y intento buscar como una vuelta que genere un clic o una, no sé, que se suelte una tuerca en nosotros, ¿no? Y, bueno, buscando también un poco la sorpresa y la ironía. Y sin más chapa ya voy a empezar a leer los primeros. La introducción del poemario a mí me gusta mucho y, bueno, dice así. Pasa y disculpa. Tengo la casa hecha unos zorros. Esta es la esquina de los pequeños desastres. Y aquella, la luz que nunca me cobran. Por favor, no te pierdas en ningún punto ciego. Puede que, si ocurre, no sepa buscarte. Espero que puedas olerar a los ratones. Aunque puse ratoneras, ellos ya corrían cuando yo vivía gatas. Y hablando de tejados, creo que a tu espalda le faltan mis abrazos. Pasa y disculpa. En todo este lío no se lo falta a su. El siguiente se llama Ciudad. Como cada mañana, ella se construye sumando indiferencias. Dibuja los barrotes que apresan al incauto y los muertes en rutina. Despedazando en baldosas los sueños que, por cobardes, se quedan en canciones habitando sus murallas. Pocos son los peatones que despiertan sus pisadas. Lo más fácil es seguir. Ajustarse a la conciencia. Hasta el punto de olvidar que es uno quien constriñe sus pies a unos zapatos. El siguiente está dedicado a Anne, que está aquí, que es mi alejada. Y que para mí ha sido mucho sol, mucha luz y un amor en mi vida y un regalo muy grande como alejada. Y bueno, es solo el primero de todos los que hay que algún día te daré y tendrás cariño. Se llama Cerezas. Afilar bien el lápiz y que nunca te falten esas ganas de pintar tu mundo de casitas. Algunas del revés. Cerezas amarillas y coches que te hablen de lo que quieras contarme. Afilarlo y aplaudirte, solo con sonrisas. Cada una de las veces que escribas un nombre sin ninguna dirección y tampoco remitente. Mirarte mientras tanto. Estar pendiente. Y no perderme el momento en el que quieras borrar lo dibujado. Explicar que no hace falta. Que mezclando los colores y escribiendo por encima, también cambia los dibujos y el color de las cerezas. Y para acabar con ese primer bloque que les mando a hablar, hay uno que se llama Utopía. A mí siempre me gusta acabar con un toque un poco positivo, constructivo, esperanzador. Los poemas y bueno, aquí también. Y bueno, dice así. Me vendí al final. Decidí abrir la puerta de todas las verdades. Encontré las mentiras, disfrazadas de carnaval. Decidí sonreír y seguir caminando, con dientes de acero inoxidable de lluvia. Penitente de trizas, hechas de casillos, dejé de soñar. Prometí, no olvidar, que también la utopía era pura fantasía. Tan puta como otras. Pero siempre la única que daba a mis pies son los repuestos de penitencias absurdas. Y bueno, ahora me gustaría presentaros a Miquel, que es un amigo y, bueno, cantante. Genial, lo va a encantar. Yo desde el primer día que le oí, y eso que no entendí muy bien lo que quería decir, me encantó. Y os lo recomiendo a todos. Y bueno, el que quiera, pues tiene discos aquí a su disposición. Bueno, Maite y Gartua, poetaren poema abat, musica tu bodu. Esta non da nola. Voy a musicar un poema de la poeta Maite y Gartua. Y bueno, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Tenés sin fe de casa Vigor, gustan moretsus Atzo, coma, lego ya Esta noche Danola Shushurraka, shushurraka Etenu epsi na feka Shushurraka, hurunka Atzo, coma, lego ya Esta noche Danola Danola Bueno, ahora voy a leer unos poemas de la segunda parte que se llama Greta Para mí, bueno, el poema yo lo dividí en una primera parte que eran temas un poco más sociales o reivindicativos o de conciencia Y los dos segundos mezclé poemas de amor Un poco intentando diferenciar la primera fase de exaltación o de ruptura brutal Y la segunda ya cuando es más tranquilito todo Y bueno, pues empiezo con el primero A la hora de recitar ahora los poemas, pues he intentado elegir unos cuantos y ponerlos en un orden De manera que sea como una pequeña historia, ¿no? De una relación cuando en realidad los poemas hablan de muchas, pero bueno Este se llama Me declaro Yo me declaro ante tus ojos, que no me escuchan De borrada nata de tu sexto sentido Brazos, hombros, pelo Y sobre todo, nuca De morderte la indiferencia que sueles mostrar cuando llevas corbata Del mar que llevas escondido en la boca Del calor que otras disfrutan mientras yo pienso en devorarte si que te enteres Sucede que a menudo prefiero la imaginación antes que el postre Me pregunto, ¿cuánto tiempo te quedarás? ¿Y cuántos sueños podría costarme que me robaras entre alegrías, miedos y penas Algunas de las sonrisas que he pintado sin motivo? Los minutos y las horas que llevaría a borrarte en caso de gustarnos Esto de liarnos a besos, mordiscos, barañazos Me pregunto y nada más Hace tiempo lo sospecho Donde estaba el corazón tengo una calculadora El siguiente me encanta, tampoco sé cómo se llama porque también lo destrozo Pero es uno de mis favoritos Me temo que sí Contigo, tal vez jugaría a perder unos cuantos papeles y bastante lucidez Parece que sí, que encontré el lugar Parece que también me gusta respirar Cerca de tu boca Olerte un poco más Llenarme de arena y olvidarme del mar Aprenderte el latín Y escribir siempre Mañana A la hora de empezar nuestra historia del final Me dicen la loca Y es martes Me temo Que mi nombre es Juana Y también trece Me río Hace tiempo que te miro, hermoso El siguiente, bueno, ya se titula Era Y, bueno, habla un poco de una realidad, de cuando no queremos ver algunas realidades, ¿no? Era tan fácil hacerme feliz que tuviste que hacer lo difícil Era tan fácil quedarse mirando que no hiciste otra cosa Era tan tonta por aquel entonces que la luna era cuadrada y tus ojos amarillos Y el siguiente se llama incontinencia porque, bueno, para mí hay muchas veces que Que depositamos en el amor muchas cosas que no tienen nada que ver con el amor Y que es más fácil agarrarse o engancharse a un amor X que a otras cosas que no puede ser más ver, ¿no? Bueno, y se llama incontinencia Explico un poco porque hay gente que me dice que no se entiende a veces lo que... Esa incontinencia requiere de límites que alojen explosiones de libertad oxigenada Que recojan mis ansias paridas y bautizadas Si permitan un descanso que las cuide sin matarlas Que las bese y acoja cuando cambien de nombre Y descubra los caminos que las peguen con mimo Si al romperse deciden volver a juntarse Se requiere de límites de capacidad aleatoria También matemática y sobre todo metafísica Barajada la verdad y entre todos los expuestos Me quedo con aquellos circunscritos a tu nombre Es más fácil llorar si algún día no estás Que afrontar a diario las leyes que nadie puede salvar Y bueno, ahora os voy a presentar a Ana León Que es una gran amiga y gran persona Y bueno, le pedí que por favor me acompañaran este día Y eso me contenta de que esté aquí Gracias a ti, Manuela ¿Se han visto? Sí Gracias a ti por haberme permitido acompañarte Porque es un honor para mí poner todos estos poemas Yo luego te conocí y lo que me sorprendió fue esa rebeldía creativa Ese no me conformo Eso es lo que me atrajo muchísimo a mi mamá Yo no creo tan joven El nuevo título, la alegría de todo el estado Bueno, te amo Perdona Si no siento en mi cuerpo la culpa de la que ellos hablan Señor Si nunca hago nada en nombre de esa cruz en la que ellos Me estamparon Perdona Si alguna vez tengo un orgasmo O todo lo se pueda Y disfruto de la vida sin esperar que llegue de tus días el tercero Si disfruto Y no acepto que la culpa tenga que correr siempre de mi cuenta Si me tengo por digna para que entre en mi casa la persona que yo quiera Y me quito el sello del pecado y la ceniza de la frente No quiero el regalo sin haberme lo ganado Si prefiero el infierno a los mártires en sotana Bailando entre azules y despreciando las nubes Si en verdad me escuchas Porque no siento que existas Perdóname Perdóname tú, Señor Yo hace tiempo que ya lo hice Hago lo que pueda No importa que hoy haga mal o hoy este tiempo me recuerde Los besos que no tienen O los colos que no echamos para ser más exactos Que pueda ser sincera A fin de cuentas Insisto Hice lo que pude Como tú Como ella Como yo Como todos O más bien Lo que quisimos Para que engañarnos Como tú Como ella Como yo Como todos Al César lo que es del César al olvido Las migajas dispersas entre los navios Al vacío Los recuerdos distorsionados en la imagen A la mierda Este poema Que les acompaña de camino a la papelera sin reticlaje Como los besos Como todo aquello Insisto una vez más No puedo Aplausos 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 Jalertzak iuntasuna, beldurra asertzeko, akiltua ersoxegua, aske itzeiteko, aske itzeiteko. El coro es en el estribillo y es así, perfectísimamente. Jalertzak iuntasuna, beldurra asertzeko, utopiarengo iuna, berti libri sa teko, berti libri sa teko. Oh-oh-oh-oh-oh, etzaperenontarrak ez aridazunora. Oh-oh-oh-oh-oh, rhythms habléngo, ez aridazunora. Ver ti libre y salte con Udazkeneko leoñoaz bitueho bat jarraitzako Bakar dadearen egoa Haumetzak gozatzeko Haumetzak gozatzeko Begien bide galdua Urrutia joateko Butopiaren gauiuna Verdi libre izatego Verdi libre izatego O-o-o-o-o-o-o-o Doi zaperen hondarra Que saia da znora O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Burda zene tolañoa Que saia da znora Oh, yo creo que no hablo del río y alegría einfach con微es y alegría Oh, yo creo que no hablo de nada Pero ti libris arde con La, 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 la. Bueno, ahora voy a leer unos poemas que son de la tercera parte, que es un poco ya cuando va a pasar con Desbaras. Y el primero se llama Piano para Sordos. Recordando esta tarde lo que fue el sendero de tus manos en mi cuerpo, escuché por un momento aquellos acordes que tan pronto me enseñaste, tus primeras lecciones de Piano para Sordos. La fuga terminaba con un par de sostenidos, cuatro orejas y dos muertos, que por fin escuchaban el silencio entre sus manos. Después me hice guitarra y tú, saxofonista. Durante años escuchamos, entre otros instrumentos, un sinfín de melodías que no llegaron a borrar ninguno de nuestros acordes. Ahora, espero que la octava también sea la vencida y aparezcas de repente con la foto de Beethoven. Este se llama Piro Manos. Dejaron las huellas de todas las manos que nunca bastaron. Dejaron las bocas que nunca pudieron morder con los dientes sus ganas de vida. Dejaron las ganas siempre de amianto que hoy todavía se alimentan del fuego. Cuando la cama pintaba su mapa del mundo, ellos dejaban, impresos en sus rincones, algo de ambos que nunca se fueran. El siguiente se llama Ciegos y para mí ya es una de las cosas, bueno, lecciones o cosas que se aprenden, ¿no? Después de algunas relaciones o situaciones. Y bueno, considero que hasta que no se aprenden, pues tienes que repetirlas, ¿no? Un par de veces. Y bueno, Ciegos. Contigo, aprendí a ser invisible, a encontrar el lado mi potita hacia el vacío, siempre en minúscula, a veces en silencio. Amar a bocajarro, aprovechando los instantes que por unos momentos me hacían opaca. Levantarme de la silla y bailar hasta el sol, que dejó de quemarme. Conmigo, aprendí a ser invencible, a saborear la derrota y escribir con mayúsculas que el vacío y las puertas siempre fueron mías. Irme cuando quiero y volver cuando regreso. Dejar que me vean tan solo los ciegos que subrayan mi sonrisa. El siguiente está dedicado un poco para todos los que escriben poesía. Y un poco intentando provocar, bueno, no sé. Tiene referencias a distintos poemas o poetas, que bueno, cada uno igual los veo, ¿no? Y bueno, está dedicado para todos los poetas. No, poesía no eres tú, son mis ojos que te miran. No, no es tu silencio, son mis ganas de escucharte. No, no es tu boca, es mi beba aunque la toca. No, yo no te cielo, tengo nubes en el pelo. Sí, aunque te vayas. No, aunque no vuelvas. Sí, tendré más cielo, más estrellas y más bocas. No, que no eras tú, lo sabías al cartero. Más allá de mis delirios, poesía era yo. Bueno, luego os voy a leer otro que es un poco diferente a todos los que hay en el poemario. Se llama Ángel de Orión y bueno, hace un poco referencia a Antonio Vega. No sé si le va a decir su conclusión, me encanta. Llamando a la tierra. No contestan. Serrá miedo de putas, pienso. Tal y como está el mundo, no puede haber otra explicación que esas putas metafóricas para las que nunca es pronto ni tarde. Vuelvo a llamar. Me adentro. Encuentro restos de vida, quizá inteligente, posibilizados en un botellín de cerveza. Me temo que se trata del último superviviente. Intuyó que murió de sobredosis cuando abrió los ojos y alcanzó a ver más allá de su pequeño planeta. En un papelito dejó por escrito su último deseo. Lo empleó en escuchar por última vez aquella canción que cantaba Antonio, que al momento apareció y le besó los gigantes. Le cerró los ojitos y le dio para siempre su elixir de juventud. Ahora voy a leer el poema que será el poemario, que para mí me gusta mucho. Me partía como el broche que requería el poemario, ¿no? Después de tanto amor y desamor, pues lo que viene, ¿no? Y se llama 9,8. Yo giraba en deseos de gravedad sobre su cuerpo. Me dejaba morir como hacían las estrellas. Después de años luz enamorando las sombras, el universo por fin se contrajo en la esperanza. Gracias. Aplausos. Vamos a hacer fiesta con Villatavia. Aplausos. 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 Vamos a hacer fiesta con Villatavia. Aplausos. Aplausos. Bueno Manuela, es un placer escucharte, felicidades, que sigas escribiendo, que sigas explicando y que sigas haciendo feliz a la gente, claro, con tus palabras, con tus poemas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente se llama Domingo, que es un día que... Bueno, es un poco especial. ¿Cuántas palabras valen tanto como una pequeña imagen? ¿Cuántas imágenes caben en una sola palabra? ¿Sí? ¿No? No sé. Me contesto. ¿Se cuentan por el número? ¿Unas iguales que otras? ¿Cómo se dice te quiero? ¿En sonrisa o en verso? ¿Cómo se dice adiós? ¿Con las manos o con los labios? ¿Valen todas lo mismo? ¿Dónde se estipula? ¿Quién dijo semejante absurdo que hoy a estas horas me hace pensar en palabras que borren estas imágenes que decoran las paredes? ¿Cuántas hacen falta? Quizá Domingo contengo algunas. No todas. Bueno, y este va para mis señores padres, que están aquí. Mi padre ya me está diciendo que es la hora tal. Tenemos hasta y media, ¿verdad? Está todo conmigo. Hoy he visto al futuro paseando por la calle. Me ha dejado sin aliento. Y ha venido con el miedo esta horrible sensación de rabia contenida. Esta que guardo entre mis dientes pequeños, que nunca lograron comerse el mundo. He visto acercarse a la muerte desde lejos. He sentido este desgarro de afrontar que en unos años o mañana, ¿por qué no?, tu estampa será esta, con la mía y con la de todos. Me ladran desde dentro lo que siempre he sabido, lo que siempre ha sabido la parte de mí que a veces me escondo. La que sabe que algún día trataré de agarrarte con la fuerza feroz de unos dientes pequeños. La que sabe que algún día todo será inútil. Que la noche que te lleven, donde no abarquen mis brazos, yo también estaré muerta. Bueno, y ahora voy a leer uno que se llama Demarco, que es otra historia de amor a medida del consumidor. Uno se las fabrica y uno se las guisa y al final, pues uno se las tiene que comer. Esta es una historia de amor en ambulancia. Esta es una historia de amor a mi memoria, porque supo borrarte en todos los pedazos que algún día le hicieron daño. Esta es una historia que hoy, de casualidad y a la vuelta de un CD, rebobino con engaño. Esta es la historia de todos los engaños que fabrico cuando sueño. De un amor volante y de puestos de socorro. Donde la única cura pasaba por tus manos. De cuando entraba en la UBI y salía volando después de tus cuidados. De amores en derrape y derrapes en la cama. De bromas y chistes. Y de verte aquel día que me echaron del trabajo. De refugiarme en unos ojos que prometían ambulancias. De amor con desenfreno. De reírme a carcajadas. Y tener frente a mí a la más original de todas las verdades. Esta es tu historia. La que siento que te debo cuando ya te hice de mármol. Cuando solo un CD me recuerda que existes. Bueno, el siguiente se llama Perdidos. Dicen siempre los de Cuenca que no quieren que les miren. Que basta de envidias. Que allí no se folla tanto como dicen. Que el cielo hoy está especial. Que en la carretera puedes encontrar gigantes. Primos de molinos de los que hablaba Cervantes. Que hoy en maquillaje sabía chocolate. Digo también que me miro y tiemblo en grises marengo y para baile de pinzas. Me asusto y divierto cuando entro de bruces en espejos despiertos. Que me sobran sombras y me falta coraje para verlas a todas sin perder a ninguna. Que hoy tocaba y me puse traje. Que tanto disfraz la saca de viaje. Que el espejo hoy osadora expectante. Que olvide esta mañana leer lo importante. No sal los días de cielo brillante. Y bueno, también tengo algunas poemillas que son un poco crueles. Y bueno, voy a leer uno. Se llama Idea de un final cruel. Permíteme que hoy te diga lo que pienso. No te miento. Si te digo que algunos días hasta los gorriones ladran. Nunca tuve la paciencia que hace falta para mirar las instrucciones de nada. Perdona que hoy me dejara en casa el bozal. Tampoco pedí que me pasearas. Lo que quiero decirte, de manera cobarde y con tanta rodeo, es que ya no te quiero. Ahora me aburres, también como florero. Ya no como de tus manos. Y tampoco pienso cerca de tus piernas. Este se llama Miedo. Los besos más sinceros se guardan bajo llave. Las mañanas más valientes busco al miedo en el espejo. Y me río ante sus farsas. Cuando todo lo que veo es mi risa descarada. No me busques, que no estoy. Hace un rato que salí. Cuando vi que hoy venías con ganas de contarme, una a una, todas las mentiras que hasta ayer te creías. Porque no te atrevías ni siquiera a mirarme. Gracias. 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 Bueno, en principio, esta es toda la idea que teníamos. Si queréis hacer alguna pregunta o así, que alguien tiene alguna curiosidad. ¿Qué os pareís? Si no, pues nada. Bueno, pues nada. Yo, por mi parte, estoy muy feliz de teneros a todos aquí. Está muy tranquila, porque veo todo caras conocidas, ¿no? Y me siento muy arropada. Y ha sido un placer. Una vez he hecho ya la primera vez, lo haría todo así antes. Gracias a Miquel. Porque el siguiente viernes. También. Estar y pa' plena, mi viernes. Es puente, déjalo pa'. Muchas gracias, Miquel, por tu música. Ya, no sé, me entorrará alguna mano en sí, ¿no? Bueno, no sé, como tú veas. Bueno, hoy es tu día. Quizás igual, si queda algo de tiempo, mejor. Vale. Bueno, si le hay preguntas, yo seguiré aquí recitando. Y vosotros sabréis. Sí, bueno, para acabar. Luego, vos puedes contar un chiste, por ejemplo. También. O, sí. O podemos cantar todos o bailar un poco. Bueno, eh... Hay uno que se llama sal corriendo y habla de ese primer momento cuando estás con alguien y te das cuenta de que puede venir algo más, ¿no? O que se acercan a furbas. Y estás en ese momento de salir corriendo o quedarte. Y se llama sal corriendo. Sal corriendo. Estás a tiempo. Hace unas semanas que estas luces se iluminan. Me dicen que el azar se divierte con nosotros. Que le gusta ser pretexto de tu encuentro sin sentido. Miradas que recuerdan lo que nunca ha sucedido. Manas que se tocan y apenas buscan un gesto que explote en mil pedazos cada uno de sus nervios. Niñas que te miran y te avisan. Sal corriendo, niño. Sal corriendo. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Y, nada, muchos besos a todos porque no sé si me ha dado el dinero. Hasta luego. Aplausos. Aplausos. Aplausos.